Al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que los aumentos de alimentos para comedores, merenderos, porque hay un faltante tremendo, hoy no se está cumpliendo la mayoría con los insumos para comedores y merenderos. Hay una falta total. También en la Nación le pedimos al Ministro Arroyo que él tome carta en el asunto, y que pueda rever esta situación, porque los compañeros en Buenos Aires también harían una lucha. No tienen los alimentos, de lo que daban antes, 8 o 9 productos de alimentos que daban, hoy han recortado en 3, 4 productos nomás. Y bueno, este es el faltante. Y también estamos pidiendo, porque sabemos que hoy, en este momento, sube todo, subió todo, desde lo que sea para construcción, alimento, todo subió. Medicamentos. Nosotros le estamos pidiendo un aumento también a los compañeros que cobran los planes sociales, y a todos los trabajadores de la Argentina que ellos revean, porque en realidad no les alcanza la plata para que ellos puedan sobrevivir. Y bueno, eso pedimos. ¿Y cómo están hoy en día los planes sociales? Hoy están 8.500 los planes sociales que están cobrando los compañeros, pero eso no les alcanza. Imagínense que tienen, si se llegan a enfermar, es algo increíble, ¿no? Porque la canasta básica hoy está alrededor de los 40.000 pesos, y ellos están ganando 8.500 por mes. ¿Y por qué acá frente a este lugar? Y bueno, acá más por el tema de los alimentos, y bueno, los alimentos para comedores, merenderos, y también en desarrollo social son los que manejan lo que sea alimento, manejan lo que sean planes sociales, y también le estamos pidiendo trabajo digno para los compañeros. Hoy ha caído muchísimo, del año pasado lo que los compañeros que tenían trabajo, hoy alrededor de 300.000 compañeros de todo el país quedaron sin trabajo. Entonces, y esto viene para algo peor. ¿Acá en la provincia cuántas personas se integra, parece que más o menos? De acá somos alrededor de 2.500 personas. ¿Todos cobran planes? No, 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 algunos, hay gente que no cobran. Y nosotros queremos también, al menos hoy, que no hay empresas que tomen a las personas, que el gobierno ponga más cupos de planes sociales, porque este es un par de activos por el momento, ¿no? No es algo que queremos, pero no hay trabajo, y la gente sale a buscar changa, no hay más. Con el problema de la pandemia es algo que se le complicó a todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!